Alabemos a nuestro señor, porque él es grande y poderoso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos todos a lavar, toda rodilla se doblará, toda lengua contestará Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey Vamos a lavar al Rey, vamos todos a lavar al Rey Vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey Vamos a lavar al Rey, vamos todos a lavar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua contestará Toda rodilla se doblará, toda lengua contestará Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Cristo vive hermano Vamos a lavar al Rey Vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey Vamos a lavar al Rey, vamos todos a lavar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua contestará Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Toda rodilla se doblará, toda lengua contestará Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Alábelo, porque su poder es grande mi hermano Quien está con nosotros Alábelo, porque su poder es grande mi hermano Alabemos al Rey de los Reyes hermanos Y Señor de señores Porque Él vive y permanece para siempre Vencer Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Alabaré Porque Él está conmigo Alabaré Porque Él conmigo está Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaremos en el nombre del Señor Porque su amor es grande Aleluya Cantaré porque Él está conmigo Cantaré porque Él conmigo está Cantaré, 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 cantaré Cantaremos en el nombre del Señor Gozaré porque Él está conmigo Gozaré porque Él conmigo está Gozaré, 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 gozaré Gozaremos en el nombre del Señor Gozaré, 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 gozaré Él está junto a mí, me llena del poder Él está junto a mí, me llena del poder Él está junto a mí, me llena del poder Cristo me llena del poder Cristo me llena del poder Él está en mi vida, me llena del poder Él está en mi vida, me llena del poder Él está en mi vida, me llena del poder Cristo, 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 me llena del poder Alabemos al Rey de Reyes hermanos Y Señor de señores Porque Él está con nosotros Así cantamos en Guatemala Él está en mi familia, nos llena del poder Él está en mi familia, nos llena del poder Él está en mi familia, nos llena del poder Él está en mi familia, nos llena del poder Cristo, 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 nos llena del poder Música Música Señor, enséñame por favor Como amar a tu prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, te tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Olviden ser tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Música Dale mucho más a mi trono Música Enseñame como amar a mi prójimo Música Aleluya Música 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 Aleluya, mi Señor, te alabo con toda el alma Cristo es mi Rey, de libertad En caminos del mar, Él me ha hecho su amigo fiel Nunca, 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 decaer y amarme a Él Pues nunca, nunca, decaer y amarme a Él Siento en mi corazón, hoy soy feliz Nunca, 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 decaer y amarme a Él Pues nunca, nunca, decaer y amarme a Él Siento en mi corazón, hoy soy feliz Siento en mi corazón, hoy soy feliz Siento en mi corazón, hoy soy feliz Aunque sea con problemas Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejo Sí, Señor Te alabo, Padre Te alabo, mi Cristo Jesús Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea criticado Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé Porque yo sé Que en la vida que Cristo me ha dado Porque yo sé Que en la vida que Cristo me ha dado Porque yo sé Que en la vida que Cristo me ha dado Porque en la vida que Cristo me ha dado Pero a Cristo no lo dejo Porque en la vida que Dios me ha dado Porque en la vida que Dios me ha dado En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con mi Jesús. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con mi Jesús. Prepáremonos hermanos, prepáremonos hermanos, para ir allá a comer. Prepáremonos hermanos, prepáremonos hermanos, para ir allá a comer. Hermanos, sé que en esta vida, pasamos los momentos de enfermedades, problemas. Pero seguimos al Señor, porque Él es el dueño de nuestra vida, aleluya. Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, a la nueva Jerusalén. Prepárate mi hermana, prepárate mi hermana, a la nueva Jerusalén. Allá cantaremos, allá gozaremos, allá gozaremos, a la nueva Jerusalén. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor, allá no hay tristeza, allá no hay dolor, a la nueva Jerusalén. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor A la nueva Jerusalén En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive Alzaré más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba que todos vean Que Cristo ya vive En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive Alzaré más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba que todos vean Que Cristo ya vive La debemos de tener reyes Y señores, señores Porque eres grande y poderoso ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ambo, a gusto Ambo, a gusto Ambo, a gusto Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atado a mi corazón Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Qué te lo es eso? ¡Gracias!